Quería preguntarle, ¿si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia? ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, no, porque no fue así, no hubieron diferencias. También, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetazas. Hasta batazos hubo, se golpearon con barras. Sí, 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 sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación sólo se cancelaron 19 de 553, es decir, el 3.43 por ciento. Y de los 300 distritos sólo se tienen que anular cinco, o sea, elecciones para repetirse o para… sí, repetirse, cinco, el 1.66. Sí. Sí.